...porque con puras canciones nacionales han denevitado un baile completo y eso a mi me llena de mucho orgullo ¡Aquí está la orquesta, la solución! ¡Ponga atención! En Costa Rica el pinto, eso es lo que se come y sabe mejor En Costa Rica el pinto, eso es lo que se come y sabe mejor Desde los tiempos de mi abuela, se preparaba con buen sabor Condimentado con el sonido, la 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 y su buen sazón Luego llegan los olores, que son la cumbia y el timbal Y la salsita alisando, el pato y el piano va a saborear En Costa Rica el pinto, eso es lo que se come y sabe mejor En Costa Rica el pinto, eso es lo que se come y sabe mejor Si le pones su carnita, y su huevito suena mi bongo El quesito y la natilla, son los bronces, escúchalos Entro en Costa Rica, por esta orquesta con sabor Y si este pueblo quiere pinto Ven a comerlo con la solución Si quieres pinto, ven a comerlo con la solución Porque el sabor de mi pueblo lo tenemos aquí Aquí en el corazón Si quieres pinto, ven a comerlo con la solución Lo preparamos en Alajuela, en San José En Guanacaste, Punta Arenas, Cartago Heredia y Limón también Con poco ¡Qué rico! Porque nos gusta la comida nacional ¿Verdad que sí, Pichusa? ... ... ... ... ... ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Que se baila esto! Con sabor a lo nuestro Ponemos el ambiente Y a gozar a la gente ¡Qué cosa ricantito! Eso es lo que se compensa de mejor De Costa Rica en Pinto Eso es lo que se compensa de mejor